¡Ay, que rueda! ¡Que revolvimos! ¡Espacioso! 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 Moviéndose, moviéndose van tus caderas Y vas dejando tras de ti una tormenta De mirada, de piropos, de suspiros ¿Por qué decirte algo a ti todos quisieran? ¿Por qué no hay ojos que se nieguen a mirarte? Corazón que se niegue a suspirar Y existen labios que te nieguen el piropo ¿Por qué no estás de corazón, mujer muy bella? El perfume de tu paso se lo impregna A todo lo que alcanzan tus caderas ¿Por qué tú estás de corazón, mujer entera? ¿Por qué tú estás de corazón, mujer entera? Cuando tú pasas por la calle, la calle tiembla En un temblor de emoción en las aceras Hasta las hojas materiales quisieran tener lengua Para poderte dedicar mil frases, bella ¡Espacioso! Tus caderas me desesperan Si la mujer tuviera un símbolo ¿Tú serías su bandera? Tus caderas me desesperan Por el día te enfriara, por la noche te comiera Tus caderas me desesperan Es precioso amor